Te quiero a ti Voy a hacerte feliz Te quiero, te quiero mi amor no te vayas Que no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero a ti Porque no comenzamos de nuevo Quiero a ti Por favor no me dejes solito Quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Quiero a ti Te quiero a ti Amor no me digas que ya no me quieres Porque este desprecio me duele tanto a mi Si mi gran ego decidas no te vayas Yo se que podre hacerte muy feliz Te quiero, te quiero mi amor no te vayas Que no ves que yo te necesito aquí Te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, te quiero conmigo Te quiero a ti Te quiero, te quiero a ti Te quiero, te quiero, por favor No me dejes solito Te quiero, te quiero, aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti, te quiero a ti Te quiero a ti